Muy buenos días, hoy estamos aquí en ATS Motor Sport, en mi lugar de trabajo, en el taller donde yo trabajo y hoy tenemos la reprogramación de un Megane Sport 225. ATS Motor Sport, en mi lugar de trabajo, 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 en mi lugar de trabajo o en mi lugar de trabajar juntos en mi lugar Hemos tenido una ganancia de 22 caballos, de 20 caballos, 20 caballos exactos y de par motos y se han ganado 70 Nm, ¿no? 70 Nm, así que nada, a disfrutar cochecito, espero que os gusten los vídeos.